bienvenidos carmaniacos soy luis de vendieta estoy en el forte 2021 con una mejora que seguramente les va a encantar y que además de todo bueno es el gt sedán este motorcito turbo que está a poquito vamos a conocerlo kia forte 2021 en su versión sedán que es la bueno el gt la turbo cargada y la verdad es que no tenemos ningún cambio en exteriores y demás el model gear sólo cambia en número pero en el interior si tenemos una pantalla mucho más grande que veremos más adelante ahora pues les tengo que decir que me gusta de este auto bueno me gusta la imagen exterior me gusta la parrilla con los colores rojos el emblema gt las nieblas metidas en color incandescente no sé si hoy pudiera decir que me gustaría más que le metieran una tecnología led para que hiciera juego con las luces diurnas que están viendo en pantalla y quizás se podría ver un poquito más coqueto aunque muchas veces la luz más amarilla para cuestiones de niebla densas funciona mucho mejor y lo sabemos porque de rally demás tenemos esta experiencia ahora creo que el forte gt tiene esta imagen diferenciada del resto de sus hermanos los demás fortes pero creo que se ve muy bien para el segmento los detalles en los costados en las partes baja este como un tipo splitter salido en la fascia en el remate que hace la parrilla esta parrilla que conocemos la típica nariz de tigre que sabemos que es un firma de la marca unas pequeñas líneas en el cofre que le dan un poquito más de personalidad y por fuera de ahí tenemos líneas rectas con los detalles propios de lo que es el gt que son estos negros alto brillo que vemos como molduras también los vemos en los estribos entonces realmente es un auto que creo que este será vino a revolucionar un poquito lo aburrido que había estado el segmento y que hoy en día se está poniendo mucho más pues fuerte que están muchas mejores ofertas ya no solamente llega fuerte a mover esto sino que yo también tenemos otras marcas lanzando sus nuevos generaciones y hacen por supuesto que esto se ponga mucho mejor y qué bueno para el consumidor mexicano ahora el spoiler en la tapa superior la cajuela en color negro a mí me gusta muchísimo que las luces crucen de lado a lado eso también me encanta la línea roja en la parte baja del la fascia donde están la doble salida escape me gusta entonces realmente creo que fuerte en su versión turbo cargada que es este gt y también lo conocemos en el hatchback se ve muy bien creo que viene a revolucionar un mercado que si precisamente no es un auto deportivo puede tener quizás algunos valores en cuanto a caballaje y demás que son muy interesantes el tener ya 200 caballos creo que habla de un buen performance sin necesidad de ser un deportivo porque hoy bueno pues los obviamente los caballajes han ido subiendo o mejoran pero aquí la ventaja es que tenemos este caballaje con un motor más chico ahora la imagen exterior a mí me gusta muchísimo kia como se ve me gusta que han escuchado a su consumidor que están haciendo lo que a la gente le gusta que es ofrecer productos diferenciados versiones especiales en cuanto a que tienen por ejemplo este gt con las cuestiones aerodinámicas al exterior además de la motorización eso creo que es parte primordial de que la marca siga ganando adeptos y sobre todo bueno lo demás que es una oferta comercial de la que ahorita pues no vamos a platicarles ahora el motor les decía un 4 cilindros turbo cargado gdi con una potencia de 201 caballos no con un torque de 195 libras pie a las 1500 creo que es una buena opción un 0 a 100 en 7.5 segundos con una transmisión automática dct de 7 velocidades que ofrece un consumo en ciudad al menos a mí 11.8 kilómetros por litro entonces es lo que les decía sin ser un deportivo pensado en ser un deportivo 200 caballos poco más de 7 segundos un 0 a 100 habla de que tenemos un auto que responde perfecto que tiene esa capacidad para rebases en carretera para tener muy buenas velocidades y sobre todo que podemos bajar los consumos ya entramos constantes ahora un consumo de 11 kilómetros por litro casi 12 en ciudad pues no es nada malo entonces bueno pues esa creo que es una de sus premisas el que tenemos un motor potente con un equipamiento diferenciado y que en el interior les decía para el año modelo 2021 lo único que cambia es que tenemos una pantalla más grande como ya me dio ven ahorita en pantalla se las pongo más adelante la cajuela creo que es justa 427 litros si corro con trocios 27 litros la verdad es que creo que está justa aquí tenemos la llanta de refacción creo que está justa para este sedán quizás la competencia algunos hay de quien casi 500 litros entonces ahí pues son cositas más menos que uno de definirá qué es lo que les gusta ahora el interior aquí si me gusta mucho y creo que están haciendo bien las cosas tenemos costuras en color rojo tenemos detalles de los asientos con los detalles al centro en estas líneas horizontales que le dan mucho más personalidad salida de aire acondicionado para las bancas traseras aquí siendo ya un poco quisquillosos nos faltaría una salida de usb me gusta que el interior todo incluyendo el techo o el cielo sea color negro tenemos un quemacocos vean las costuras lo que les decía y el emblema gta al centro en rojo esto le da mucha más personalidad creo que sube mucho la calidad de nuestro interior viendo esto y después le sumamos que las costuras están en el volante que tenemos paletas atrás del volante los pedales en aluminio que tenemos esta nueva pantalla de 10.25 pulgadas entonces realmente se vuelve ya un tema mucho más ad hoc a lo que estaríamos buscando tenemos un interior sencillo con líneas horizontales este manejo de las costuras rojas les digo eleva mucho el cómo vemos nuestro interior y bueno pues tenemos lo que ya conocíamos nuestro clúster digital al centro es una pantalla una pantalla que tenemos en una manera digital y tenemos nuestros instrumentos a los lados izquierda y derecha entonces creo que tiene un muy buen juego en cuanto a tecnología creo que tiene un buen juego en cuanto al look exterior y look interior mejora creciendo la pantalla tenemos por supuesto conexión usb en la parte delantera para nuestro teléfono además de cargador inalámbrico entonces creo que es una buena opción para aquellos que buscan un auto un poquito más deportivo por 470 mil 900 pesos puede ser una gran opción si lo que buscas es llevar a la familia en un sedán bueno en algún momento platicando del forte en todas las versiones que hemos tenido hatchback sedán gt gt line x y demás presentación en cancún bueno en playa del carmen por ahí hay un vídeo del primer acercamiento etcétera 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 hoy llega la versión 2021 disponible a partir de el mes pasado de septiembre y qué es lo que trae de diferente bueno además de que en este gris se ve muy bien o este plateado se ve muy bien y a mí me gustó mucho porque lucen más estas diferencias en color negro en el en el frente fascia el spoiler trasero creo que lo hace ver muy ad hoc a lo que se supone es un gt pero qué es lo importante de forte que tenemos una pantalla central de 10.25 pulgadas qué quiere decir esto que por fin nos oyeron si a por sí la pantalla flotante se veía muy bien y la habíamos alabado mucho desde su principio pero decíamos pudo haber sido más grande pudo haber sido más grande como área de oportunidad pues la marca simplemente dice esa área de oportunidad está correctamente bien dicha por la gente que quiere un forte vamos a ponerle una pantalla más grande y dicho y hecho 2021 esta pantalla más grande es la diferencia principal que tenemos en todos los modelos para el 2021 bueno en todos los modelos no en las versiones altas de gama x x pack gt line y ti o gt entonces nos escucharon sabían que queríamos algo más para también poder tener mejor interacción con nuestro teléfono y las cuestiones de replicación de pantalla ya sea android o apple y eso es muy bueno porque al final del día cuando una marca escucha a su consumidor creo que cuando es cuando hay una ventaja competitiva muy importante y hoy este es el caso para forte ahora de lo demás pues que les puedo platicar siempre me gustó este gt me gusta que sea más deportivo que intente la marca coreana darnos un extra y con esta versión lo tenemos creo que se maneja muy bien me gusta mucho que será mi celular me gusta mucho las paletas hacen buen juego la verdad es que yo un coche de estos preferiría que fuera manual siempre lo he dicho me encanta tener un tercer pedal y poder jugar un poco más con mi coche pero me gusta como suene tiene tiene un sonidito muy peculiar en la parte trasera nos es que en el escape que bien el kit como aerodinámico que trae esta imagen me gusta la verdad es que le va bien el volante las costuras en rojo que están viendo en pantallas el que tengamos algunas molduras en aluminio y lo demás sea negro con dicho lo de las costuras rojas me gusta creo que le viene muy bien y hace muy buen match con la ideología de un auto más divertido más capaz en cuanto a su capacidad motriz entonces bien por ahí muy muy bien logrado me gusta y bueno pues lo demás ya lo conocen ustedes ya vieron el exterior no cambio en nada la verdad simplemente creo que de el rojo que tuvimos un rojo si mal no recuerdo y uno como naranja este plateado luce mucho mejor creo que este color le va muy bien me gusta ahora quizás el siguiente paso y me quiero adelantar pues para saber cómo va la marca es que metieran un clúster digital completo nos olvidamos del análogo y tuviéramos así dos pantallas completamente digitales para poder tener el control del auto creo que ese es el siguiente paso y es el siguiente paso inteligente que deberá hacer la marca no para 2021 quizás pero finales vamos a ver qué nos espera pero creo que vienen muy buenas sorpresas de kia que el coronavirus frenó para este 2020 y 2021 esperemos venga con todo porque ya todos nos surge que esto se normalice cuídense mucho síganos usando cubrebocas yo soy luis de mendieta este fue el kia forte gt sedán 2021 vámonos